Tercer canto, segunda parte. Pero por más que uno sufra un rigor que lo atormente, no debe bajar la frente, nunca, por ningún motivo. El alamo es más altivo y gime constantemente. No pude tener con Cruz ninguna conversación, no nos daban ocasión, nos trataban como ajenos. Como dos años lo menos, duró esta separación. Guarecidos en el toldo, charlábamos mano a mano. Éramos dos veteranos, manso para las abandijas, arrombado como cubijas, cuando calienta el verano. El canto 3 de la segunda parte se trata de Cruz y Martín Fierro entre los indios. Cuenta que a ellos no lo dejaban encontrarse hasta que un día, después de mucho tiempo, pudieron reunirse y convivir.